Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Hayan genes que predicen la necesidad de cirugía por venas varicosas. La enfermedad venosa crónica puede tener graves consecuencias para la salud si no recibe un tratamiento adecuado, como úlceras en las piernas e incluso puede llegar a ser necesario amputar la extremidad. Científicos de Oxford publicaron los resultados del estudio más grande hasta la fecha sobre esta problemática, estableciendo por primera vez una puntuación de riesgo genético crítico de utilidad predictiva y correlación con la cirugía de varices. La investigación que se ha publicado en Nature Communications consiste en un amplio estudio de asociación de todo el genoma en dos etapas de las venas varicosas. El doctor Dominic Furnis, profesor de cirugía plástica y reconstructiva en el departamento de ortopedia, reumatología y ciencias musculoesqueléticas de Newfield y autor principal del estudio, ha declarado que esta investigación descubrió 49 variantes genéticas en 46 áreas del genoma que predisponen a las venas varicosas. Además, agregó que este avance mejora en gran medida el conocimiento sobre la biología de las venas varicosas y será la base de futuras investigaciones sobre un tratamiento potencialmente nuevo. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.